Arranca en línea va el colombiano, sigue Caicedo, la busca Caicedo, la tira larga y va, no fue penal esto, hay penal para Independiente, hay penal para Independiente, la falta Caicedo, hay penal para Independiente. Observan los hinchas y el tecla va, ahí está Farías, ¿a dónde le pegó? La colgó Farías a cualquier parte, le pegó el tecla, esto sigue uno a uno, lo comenta, lo analiza.